Kiko, Dago, El Corniz, El Flaco y La Caleña son algunos de los alias de personas capturadas en una nueva remetida de las autoridades en varios municipios del departamento de Córdoba. Varias órdenes de allanamientos que permitieron ubicar y capturar a 12 delincuentes. Entre los capturados figura un hombre ubicado en el barrio Villacielo de la ciudad de Montería, responsable junto a dos personas más del secuestro de una pareja de esposos cerca a la apartada del cerrito, siendo golpeado brutalmente el hombre y su mujer abusada sexualmente, aparte de robarle las pertenencias. También se reportan las capturas de dos delincuentes en el barrio Camilo Torres de la ciudad de Montería, Mocarí, comprometidos en la venta de drogas ilícitas cerca a un plantel educativo. Otras capturas por el tema de drogas también se dieron en los municipios de Serete y San Pelayo. En total, 12 capturados sobre los cuales está en marcha el proceso de judicialización.